es lo que dice Marx cuando uno se enfrenta a la mercancía uno no ve inmediatamente como la mercancía el aparecer de la mercancía está conectado inmediatamente con el sistema mundo pero eso inmediatamente no se ve se necesitan categorías entonces por eso como no todo el mundo está o tiene este tipo de categorías entonces por eso a veces me da digamos el maestro bautista comenta estas cosas porque es boliviano ¿no? porque está en Bolivia por decir y no es solo eso sino también son los temas que estamos trabajando con lo que dice Benjamin la primera categoría o las primeras categorías o la primera parte de categorías que introduce para tematizar todo esto es el aquí y ahora vamos a ver cómo podemos tematizar eso y son categorías existenciales o sea no solamente de la obra de arte ¿no? entonces estamos en un aquí y en un ahora pues no solamente ustedes sino también nosotros digamos en general entonces por eso mis comentarios a la situación boliviana yo siempre a través de la costumbre esta de hacer primero un comentario geopolítico ¿no? en general pero esto pues que esto tiene que ver tiene que ver con la geopolítica a nivel mundial a ver este fíjense ¿no? uno de los intelectuales del fraude del año pasado de las elecciones bolivianas fue el gobierno norteamericano y supuestamente el gobierno norteamericano es el modelo de la democracia su democracia es tan legal por decir que este hablar de fraude en Estados Unidos sería imposible por decir porque es el modelo de la democracia pero como impulsa procesos fraudulentos democráticamente hablando a nivel mundial digamos como para poder imponer su hegemonía y con ese tipo de lenguaje las derechas a nivel mundial pero en el caso boliviano por ejemplo y también se puede ver muy bien en el caso venezolano es que cuando ganan las derechas una elección aunque sea el porcentaje más ínfimo por decir dicen que las elecciones fueron legales pero cuando pierden dicen que dicen que ha sido un fraude especialmente si el margen de votación con el cual han perdido es grande es enorme ¿no? entonces en las anteriores elecciones era sabido que iba a ganar el más ¿no? pero la derecha no tenía problemas con que gane el más el problema era si ganaba de modo absoluto contundente que gane sí pero por uno dos o tres puntos o dos o tres cuatro cinco por ciento por decir de tal modo que se vaya una segunda vuelta y ahí por la derecha como es mayoritaria por decir en general eran seis partidos uno el de izquierda el más y los otros cinco de la derecha entonces los cinco de la derecha se alían y pues obviamente le iban a ganar al Evo pero como el Evo ganó con más de diez puntos eso quiere decir que ganó en primera vuelta entonces eso no puede ser ¿no? entonces eso es fraude esto de la derecha si nosotros perdemos es fraude si nos ganan por mayoría absoluta es fraude aunque no sea fraude y ese discurso lo fueron construyendo digamos dos o tres meses antes de las elecciones y les funcionó muy bien con el apoyo de la OEA la OEA se prestó pero ahí del mundo más servil posible o sea la OEA se vinculó con el gobierno del MAS y los hicieron pecar de ingenuos en el sentido de que no iban a apoyar la legalidad este del procedimiento que aprobaban todos y que llegaron a acuerdo y por eso el Evo estuvo de acuerdo en que la OEA fuese parte de la auditoría por decir o que tuviese la posibilidad de auditar parte de las elecciones pero ya estaba tejida toda la trama del fraude tal es así de que antes de que se pudiesen contabilizar todos los resultados ya habían declarado a fraude primero la OEA y sobre esa base pues toda la derecha salió a impugnar las elecciones movieron al pueblo etcétera etcétera y bueno que dieron el golpe con la excusa del fraude y ahora Estados Unidos en este caso Trump pierde está perdiendo por un amplio margen y dicen no este me ha hecho fraude o sea que los fraudulentos terminan siendo defraudados por decir digamos como en este caso a la derecha en este caso al imperio se les puede voltear un tipo de política que impulsa hacia afuera al final les llega hacia adentro pues digamos como la posibilidad de un enfrentamiento yo no creo que haya guerra civil ahí está está difícil el gringo es bien gringo en última instancia pero que entre ciertas facciones se enfrenten sí se pueden enfrentar pero guerra civil no 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 el gringo en última instancia es bien gringo entonces al final digamos como que van a pactar no y entonces a qué tipo de acuerdos llegarán etcétera etcétera entonces ahora este el gobierno impulsado por el MAS gana ya no por 10 puntos no sino por más de 20 puntos no la anterior elección llegó al 47% ahora al 55% y más por ciento con más de 20 puntos estaba difícil como se llama cuestionar eso y eso se ha visto en las tremendas movilizaciones que ha habido no solamente para celebrar a la instauración ahora sí legal del nuevo presidente la participación digamos del pueblo el día domingo cuando ha sido ya este investido legalmente luis hace catagora como presidente yo estoy pegado aquí la televisión viendo pues todo lo que está pasando empezó este a desfilar el pueblo a las 3 de la tarde bueno al principio el ejército tiene que desfilar pues tiene que como se llama mostrarle sus armas por decir pero eso eso ha debido ser media hora bueno digamos 3 y media 4 y media y bueno y ahí empieza el pueblo empezando por la central obra de la boliviana los mineos 3 y media 4 y media 5 y media 6 y media 7 y media 8 y media 9 y media 10 y 12 hasta las 11 y media seguía ahí parado Luisa C. Catagora el presidente David Choquehuan que es vicepresidente con los presidentes de la Cámara de Senadores diputados y otra gente más y el pueblo seguía y seguía y seguía y seguía y cindiendo digamos este el homenaje la alegría a la recuperación de que de la democracia pero masas y masas y masas impresionante bueno el día lunes en la mañana tenía que ingresar el Evo desde la Quiaca que es la frontera argentina del lado argentino con Bolivia a Villazón le acompañó el presidente Fernández bien el discurso de Fernández bien emotivo que lo acompañó hasta el puente y de ahí cruzó el Evo nosotros sabíamos que iba a ir pueblo a recibirle pero que cantidad de gente que fueron a Villazón a la frontera a recibirle prácticamente de todo el país eso fue más o menos el lunes como a las 10 de la mañana impresionante ni el Evo calculó que fuese tanta gente del pueblo a recibirle al pueblo entonces el dicho este de que volveré y seré millones como se llama en Neymar es huaranga huaranga quiere decir miles o mil mil no pero huaranga huaranga es millones no entonces sería impresionante decir que la cantidad de gente así de todos los lugares este es recibir y después de como se llama de de Villazón tenía que ir a Tupisa y a como se llama a Uyuni y como en Uyuni este tenía que dormir y llegaron tarde creo que tenían que llegar como a las 6 7 de la noche llegaron como a las 11 de la noche pero igual la gente estaba llenísimo impresionante porque durante todo el recorrido entre Villazón y Uyuni el salario de Uyuni bueno este comieron creo que en Tupisa la gente de los pueblos salía a los costados de la carretera a saludar al Evo y en muchos lugares separaba el la caravana de coches bueno separaba el Evo y ahí a conversar platicar con la gente recibir el cariño de la gente etcétera con ponchos alguna gente los productores locales del lugar salían con sus cebollas que le daban cebolla papa este tipo de choclo quinoa le daban al Evo impresionante durmió en Uyuni estuvimos viendo porque llegó como a las 11 11 y media 11 y media llegó estuvimos viendo todo el acto más o menos hasta la 1 y media más o menos que duró después de eso al día siguiente se fue a Orinoca igual en Orinoca es impresionante la cantidad de gente y gente del pueblo o sea campesinos e indígenas y también gente popular digamos bien popular este a recibir al Evo al Cariño y ahí poco a poco bueno el Evo va recuperando la la subjetividad porque este estar lejos del país o sea sufrir el exilio del país es un poco lo que digo el problema del locus es el lugar no es estaba recordando cómo en esta lectura de Benjamín cuando Benjamín dice el aquí y el ahora muchos comentarios que yo leí decían el tiempo ese problema del tiempo y el espacio así a la a la canta y no pues el tiempo el espacio es sin sujeto no este y Benjamín cuando utiliza el aquí y el ahora no está hablando de un lugar sin sujeto en la obra de arte el sujeto está presente aunque no lo vea entonces aquí es la presencia de los sujetos no la presencia como posible existencial fuerte esa presencia o sea cuando bueno no sé si ustedes habrán sentido lo que se siente cuando uno está digamos estamos en medio de 10 personas que a uno le dicen bravo es muy distinto de estar en medio de 100 personas que a uno le dicen bravo pero cuando uno está en medio de miles de personas que a uno le dicen bravo no eso es una diferencia sustancial es la recuperación de la subjetividad pero como es relación sujeto sujeto entonces la recuperación de la subjetividad en este caso de la identidad en el lenguaje de Benjamin sería el problema de la autenticidad aquello que constituye como acontecimiento el contenido de la subjetividad ¿no? eso es no hombre este esos son los acontecimientos que constituyen la subjetividad de los políticos con los cuales se va a hacer política no sé si me dejo entender compañeros ¿no? entonces este por eso es que siempre decimos ¿no? quien esté metido en procesos de crítica o de liberación el contacto con esta gente que hace posible todo esto es fundamental si no se dan de vez en cuando auténticos baños de pueblo está difícil que puedan pensar lo que quieren pensar porque este no es un problema liberal o sea individual sino que es un problema mínimamente popular no es un problema social es un problema popular sino comunitario o sea digamos humano ¿no? en todo esto estoy observando así todavía no hay el pasaje de lo social a lo comunitario siguen afirmando a lo social o sea al tipo de subjetividad que ha producido la modernidad porque en parte hay eso y eso se puede ver en el tipo de política no solamente que se ha impulsado yo desarrollado voy a bajar el volumen aquí porque este la la recepción que le han hecho al Evo en en su pueblo que es en el Chapare sigue dando o sea que no termino lo voy a terminar de quitar el volumen ya ahora sí entonces el tipo de subjetividad que ha producido la modernidad con bastante éxito que es el el del individuo social o con con conciencia social sigue todavía vivito y coleando por eso todos afirman a los momentos sociales y eso se puede ver en la práctica política todavía no el Evo procede de un tipo de formación sindical de corte minero porque este los cocaleros en general son migrantes mineros o hijos de mineros que se fueron a las tierras bajas porque las minas están en las tierras altas no a volverse cultivadores este compraron una pequeña parcela de tierra y ahí este cultivaron bueno cultivan todo se le cocinan los cocaleros porque era lo que en la década del 80 fundamentalmente cultivaban por la cuestión del narcotráfico pero ahora se ha diversificado muchísimo la esta la producción entonces como viene de esa tradición sindical y el sindicato es producto de el tipo de política obrera y el obrero es producto del capitalismo o sea de la modernidad arrastran todavía ese tipo de subjetividad no entonces ahora es lo que hay que trabajar pues y en el discurso de toma de posesión del presidente y del vicepresidente o sea del compañero Luis Arce y del compañero David Choquehuanca se notó eso pero clarísimo no el compañero Luis Arce Catacuera nuestro presidente que es digamos el artífice de la recuperación económica que tiene conciencia nacional popular no digamos en última instancia este es un gran técnico es un gran economista es un gran funcionario funcional a los intereses populares nacionales pero todavía con conciencia moderna que está emparentado en parte con este la política del más en cambio el discurso de el vicepresidente del compañero David Choquehuanca es el que expresa el sentir del pueblo que ya no tiene conciencia social sino comunitaria fue un discurso hermosísimo conciso conceso y con sazón este está publicado en n lugares no este parece un poema inclusive no y después de eso bueno una vez a ver cómo se traduce esto en la política no y eso se puede ver bien en el nombramiento de ministros no se nombraron 16 ministros han quitado muchos ministerios el gobierno anterior han quitado por ejemplo imagínense el ministerio de cultura y otros tantos más han quitado bueno todos los ministros nombrados son ministros son ministros digamos técnicos no diré burócratas sino técnicos con buena formación este profesional por decir ¿no? para rearticular económicamente administrativamente y en parte burocráticamente lo que el golpismo deshizo en un año ¿no? o sea esta coyuntura mínimamente la del primer año va a ser de un gobierno digamos administrativo o sea la política convertida en administración para administrar del mejor modo posible lo que han desarmado desarticulado deshecho digamos el el golpismo y desgraciadamente hay que hacer eso pues desgraciadamente tal es así de que la posibilidad de una política a la David Choquehuanca inmediatamente no va a ser posible ¿no? porque digamos en primer lugar se han robado ustedes nos imaginan cuánto dinero se han robado de las arcas del estado primero segundo se han prestado un dinero que en parte no necesitábamos ¿no? pero por decir digamos si se hubiesen prestado para uso estatal bueno pero se han prestado para robar y lo peor de todo es que muchas empresas estratégicas del estado no solamente las han hecho parar muchas de ellas sino que algunas prácticamente las han quebrado porque es lo que siempre hace el modelo neoliberal las empresas exitosas las hacen quebrar para después venderlas a precios de gallina muerta ¿no? al principio va a tener que ser así desgraciadamente ¿no? entonces la posibilidad de desarrollar inmediatamente una política ¿cómo se llama? acorde con el pensamiento transmoderno por decir o decolonial está está difícil está difícil eso por uno por otro lado ya no tanto por con que si eso sea posible o no digamos en el sentido de que el compañero David Choquehuanca sea capaz o no de hacer la transición de digamos ideológicamente el discurso andino-amazónico a la política sino que los sujetos que sean capaces de hacer eso que es el pueblo todavía no están a la altura de eso o sea hay que trabajar en la formación de las bases del modo más intenso posible y ojo estamos hablando después de una coyuntura de 13 años y un poquito más en las cuales hubo espacio histórico político y hasta cultural para poder desarrollar eso y no se desarrolló eso no esa es una lección compañeros en las cuales hay que trabajar muchísimo y eso se vio a partir del día lunes porque mucha gente pensaba este que como puedo decir sectores sociales que habían luchado digamos para recuperar la la democracia o que el pueblo vuelva a ser gobierno que lucharon efectivamente lucharon popularmente al estilo sindical o sea liberal que quiero decir con esto han luchado por puestos así de simple cuando uno lucha no lucha por puestos uno lucha porque hay que luchar no este no lucha por digamos un gabinete un ministerio o un puestito de trabajo esa es la forma digamos no solo sindical sino liberal en este caso burguesa o capitalista o sea mucha gente que todavía tiene conciencia moderna no ahora una cosa es que un sector digamos de la población luche y no tenga ningún tipo de representación esa es otra cosa pero otra cosa es que yo luche para que me den a mí un puesto o un cargo ¿no? entonces y por eso inmediatamente han surgido sectores disconformes ¿no? en el sentido de que no se sienten representados y aquí no es el caso de que haya gente que tiene o no digamos formación técnico profesional junto con ello el problema es tener conciencia política ideológica como para poder poner esa capacidad técnica o tecnológica digamos al servicio de un proyecto y ahí todavía no 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 hay claridad ¿no? entonces digamos es un gabinete bastante técnico institucional burocrático o sea no es político todavía pero entendemos o se entiende la situación la coyuntura en la cual se está paralelamente bueno el día martes este el compañero Evo este llegó a a su pueblo natal Orinoca y se puede ver ¿no? como es que el pueblo va recuperando sus certidumbres certidumbres aquí quiere decir sus propias certezas el sentido de de que son ellos capaces por un lado de ser y por otro lado de hacer ¿no? y por un lado y por otro lado digamos la certidumbre respecto de ¿qué tipo de lucha es aquella que permite avanzar? elevado ¿no? durante el golpe mínimamente hubieron este cerca de más de 30 muertos menos de o menos de 40 pero uno dice así como como se llama como cifra ¿no? como número el problema es cuando uno está cerca de el drama que implica que significa eso más los heridos igual el drama que implica que significa eso más hasta ahora sigue habiendo mucha gente encarcelada ¿no? ese es un costo existencial elevado la gente que no ha sufrido nada de eso bueno no la siente mucho pero la gente que está cerca de eso eso son digamos las verdaderas víctimas ese es un costo alto altísimo ¿no? porque cuando cuando uno pierde un familiar es de por vida y ahí no hay posibilidad de esta recuperación especialmente cuando son padres de familia ¿no? o madres de familia el problema son los hijos ¿no? en este caso la esposa o el esposo etcétera son tremendos dramas digamos de los cuales mucha gente normalmente no 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 es consciente bueno y así llegamos a este a este día el 11 de noviembre que es el día que el Evo se denunció el 10 de noviembre y el 11 salió al exilio el 11 yo estaba en el aeropuerto del acto aquí de La Paz este que estaba aquí en Bolivia tenía que irme y no me pude ir porque se cerraron los aeropuertos los aeropuertos aquí el golpismo se rompió entonces yo vi todo eso entonces el el día 11 fue todo un drama un drama inmediatamente que llegué a a México este di una pequeña declaración en la cual yo dije y ahora se ha comprobado todo esto ¿no? mucha gente decía bueno ahora vamos a ver quién es quién en este caso digamos de qué está hecho el Evo si se va a quedar a luchar o no o van a organizar resistencia todo tipo de cosas o se va a ir o se va a escapar todo eso o sea había toda una como se llama discusión al respecto entonces dada la situación de ese momento de esa coyuntura la derecha estaba tan ensobervecida tan empoderada o sea una soberbia además impunidad pero atroz 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 que querían destruir todo el movimiento popular como escarmiento no sólo nacional sino continental ¿no? y por eso habían comprado así literalmente a la policía y el ejército tal modo que estaban dispuestos la policía y el ejército la gente serví a salir a las calles pero así aniquilar y mucha gente de la clase media que por motivos raciales y esto es que así pero racismo puro de la peor calaña salieron ellos con total impunidad ¿no? amedrentar a los a los masistas digamos a las cabezas más como puedo decir más visibles ¿no? por ejemplo la casa de la hermana del Evo la quemaron y creo que dos veces entraron a la casa del Evo en Cochabamba este igual a destruir todo así con cámara en mano los medios de comunicación así este filmando un poco más ¿no? este digamos a ver ¿cómo puedo decir? como estos noticieros que se dedican a problemas de ¿cómo se llama? pero amarillistas en el peor sentido un poco más y estaban filmando qué tipo de calzones se ponía o no el Evo pero así horrible o sí ¿no? y pateaban sus cosas así pero no solamente de la Evo dos hermanas sino habían compañeros del más por decir a quienes estaban amedrentando digamos ya sabemos quién es tu mujer aquí con los hijos van tus hijos ¿no? si nos denuncias te vamos a patear y ¿cómo se llama? a tu hermano lo hemos agarrado está aquí preso con nosotros y así sucesivamente pero así un bueno en todo ese contexto lo que querían hacer con el Evo y lo dije está ahí grabado está en nuestra página de Facebook querían hacer con el Evo lo que hicieron con Muammar Gaddafi lo que hicieron con ¿cómo se llama? con el Saddam Hussein bueno fue un juicio ¿no? todavía fue un juicio pero lo que hicieron con Muammar Gaddafi ¿no? eso querían hacer para escarmiento ¿no? no solamente digamos aquí este para que vean los líderes bolivianos ¿qué le pasa a los a ellos cuando este se enfrentan digamos a las oligarquías ¿no? sino para que sirva como escarmiento a nivel continental estaban dispuestos a hacer eso tal es así de que este habían pagado primero a gente encubierta para que soborne a la guardia personal del Evo 50 mil dólares a cada uno si es que lo entregaban al Evo el Evo todavía estaba en La Paz después de eso se fueron estoy hablando del 10 de noviembre del año pasado después el Evo se fue a este a Chimoré que es donde está ahorita ¿no? y ahí la policía ya digamos dando la cara quisieron sobornar a a la guardia personal del Evo que era del ejército igual 50 mil dólares por cabeza para que lo entreguen al Evo y no o sea este tipo de proceso se mantiene gracias a que siempre hay gente honesta si no hubiese gente honesta de la que tiene dignidad de las que no se vende no funciona y para el imperio todo es cuestión de dinero en el sentido de que todo el mundo tiene precio ¿no? si todo el mundo tiene precio funciona el imperio pero si todo el mundo no tiene precio el imperio no funciona es la dignidad que no se compra ni se vende entonces gracias a eso no lo entregaron al Evo entonces la policía le llamaron al Evo y le dijeron porque este la fuerza era boliviana le habían negado al Evo todo tipo de avión ya no tenía digamos la posibilidad ¿no? de salir a ningún lado y totalmente controlado o sea no había escapatoria por decir entonces le llaman de la policía y le dicen al Evo mira ¿sabes qué? ah y ya se sabía que había un avión de este México que estaba yendo a a a Chimoré para rescatarlo ¿no? pero que no lo dejaban pasar en el caso de Martín Vizcala el expresidente acaba de acaban de votarlo ¿no? eso les pasa a estos desgraciados y había poco a poco entonces todo esto hay justicia divina también bueno este no dejaban pasar ningún avión digamos para rescatarlo al Evo ¿no? entonces le ofrecen el avión ¿saben qué? ¿sabes quién? en solidaridad el gobierno norteamericano ha ofrecido enviarte un avión que te puede llevar donde tú quieras donde tú elijas te pueden llevar ¿no? o sea hay que ser ingenuo como para poder creer eso ¿no? porque si si aceptaba el Evo eso pues se subía al avión y lo más probable es que lo hubiesen llevado a Guantánamo ¿no? imagínense que digan no pues llévenme a Cuba imagínense yendo el avión gringo a Cuba llevándolo no estamos trayendo al Evo porque ¿no? entonces bueno este siguieron esperando hasta que por fin pudo llegar el avión mexicano a Chimoré y había llegado porque tenía permiso no solamente de llegar sino también de irse y justo cuando estaba por partir ya en la noche del 11 la fuerza aérea le niega el que surque el espacio aéreo boliviano ¿no? y gracias a Dios que mucha gente había ido a despedir el Evo alguna gente dice que eran 10 mil otros más ¿no? entonces le dicen al comandante de la fuerza aérea mire en este momento aquí en el aeropuerto hay porque tenían ganas de bombardear el avión hay más de 10 mil personas custodiando al avión y el ¿cómo se llama? el piloto del avión mexicano que le dijo al Evo y a todos los que estaban ahí no salgan del avión porque en este momento este avión porque es mexicano es territorio mexicano ¿no? entonces no nos pueden hacer nada entonces los amenazaron a la fuerza aérea boliviana usted va a ser culpable de la muerte de la destrucción no solamente del avión sino de la muerte de los ocupantes pero también de las 10 mil gente que hay aquí que está mirando todo eso y como tenían infiltrados evidentemente había cualquier cantidad de gente tuvieron que dejar salir este avión y eso fue el 11 no entonces ahora fíjense de Villazón partieron 1500 coches en caravana para recoger la levo a ¿cómo se llama? a Cochabamba llegaron 600 coches porque muchos otros se fueron quedando por aquí y por allá todo eso pero anoche más o menos como a las 8 de la noche en un pueblo que está cerca de Chimoré que se llama Villa Tunari está más o menos como a hora y media de de Chimoré el comité de desexcepción informaba que desde Chimoré perdón desde Villa Tunari hasta Chimoré va a suponer que sean 100 kilómetros porque en coche son como 100 digo como hora y media más o menos entonces digo vamos a suponer que sea 100 kilómetros ¿no? bueno desde Villa Tunari hasta Chimoré ya no había posibilidad de llegar en coche porque todos los coches estaban parqueados o sea no había lugar dónde meter el coche en Chimoré y poco a poco los coches van quedando en fila eso anoche como a las 8 de la noche más o menos y la caravana del Evo llegó a Villa Tunari más o menos como a las 8 de la mañana ¿no? entonces imagínense la cantidad este de gente que fue a recibir al Evo entonces si está en un millón es muy poco ¿no? lo más probable es que sea más porque ya no es solamente la gente que está en el aeropuerto de Chimoré es impresionante en Telesur hay varias imágenes al respecto ustedes van a ver y este es la gente que ha intentado llegar y que todavía no ha podido llegar y que se han quedado entre Chimoré y Villa Tunari ¿no? porque no son pueblos muy muy grandes por decir y además se necesita bastante infraestructura y he estado escuchando los discursos ¿no? siempre estoy atento hacia el tipo de lenguaje el tipo de política que se juega o no al respecto con el cual bueno en parte orienta pues que que se va a hacer que no se va a hacer un detalle que me llamó la atención yo lo vi ayer ya en este en creo que en el Oruro este quien sabe de los carnavales de Oruro sabe que son enormes en concurrencia de gente de asistencia alguna gente decía que este era un precarnaval o sea había tanta gente en Oruro era en la tarde entonces ahí vi sentado a un tipo que se me hacía la cara conocida pensaba que era un diputado un dirigente algo así había sido el que va a ser candidato para ser presidente por parte del partido de Corea para las elecciones del próximo año en Ecuador y el ébolo y su sentada su lado también es un baño digamos de popularidad y es un tipo de digamos lección política que de lo que puede lograr un líder cuando se pone la altura de las expectativas del pueblo ¿no? entonces ningún líder de los que yo conozco desde que tengo uso de razón ha logrado esto que digamos se ha logrado con el liderazgo del compañero Evo y ojo ustedes saben los que este los que me conocen yo le tengo muchas críticas ¿no? pero también reconozco lo que ha sido capaz de este hacer llevar e impulsar ¿no? y es cuando bueno mínimamente un político en este caso un líder popular hace lo posible por ponerse a la altura del tiempo histórico cultural político y económico y en parte digamos como que es lo que se ha logrado y el reconocimiento del pueblo ¿no? digamos no es reconocer al Evo como líder es reconocerse en el Evo como lo que el pueblo es capaz de ser y de hacer eso es digamos lo como se llama una de las lecciones más interesantes digamos importantes que se podría tener no existe digamos en la después del 52 un tipo de líder con este con liderazgo que haya sido capaz de de lograr esto o sea no es solamente lo que estoy diciendo de Chimoré ¿no? la cantidad de gente que sino a lo largo de todo el recorrido desde Villazón o sea al sur de Potosí en la frontera con Argentina después a Oruro y ahora Cochabamba ¿no? pues digamos con este acontecimiento estaría cerrándose por decir los festejos de este las las conquistas logradas después de todo este año de lucha mediado por las elecciones y ahora digamos la retoma de las instituciones gubernamentales ustedes saben estar en el gobierno todavía no es tener el poder ¿no? no puede estar en las instituciones y todavía no tener el poder ¿no? hay que volver a recuperar todo eso pero aprendiendo todas las lecciones de los errores que en el pasado se han cometido y ahí va a haber un es un campo de lucha compañeras que todavía no 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 se ha terminado de dilucidar como se llama clarificar entonces como dije el año pasado en esta mi declaración vi como la los más distinguidos sabaletianos se volvieron de la derecha o sea digamos la mejor intelectualidad de Bolivia que era de izquierda se volvió de derecha ¿no? entonces hay que ir a la fuente pues en este caso el maestro en este caso sabaletia dije hay hay que dialogar con sabaletia muchas de sus categorías están obsoletas y ahora hay que dialogar con él para reponer repensar 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 desarrollar digamos un sabaletia contra sabaletia más allá de sabaletia entonces por ejemplo pongo un detalle sabaletia cuando habla de lo nacional popular o el carácter popular de la conciencia nacional inmediatamente se refiere a la clase obrera tiene un mal diagnóstico de lo campesino indígena está bien porque él no ha conocido pues esta esta parte de la política boliviana ahí no tengo ningún problema nunca hay que pedirle peras a lo no y entonces muestra por qué es que la clase media no puede tener conciencia nacional popular aunque siendo la burguesía productiva pueda tener conciencia nacional pero jamás va a ser popular siempre va a ser por un lado antipopular y por otro lado proimperialista de la de las clases medias no y ahí tiene toda la razón no este yo voy a citar textualmente muchos de los conceptos que tiene negativos pero horribles acerca de la clase media no sin embargo con todo eso en un dirigente de la CSUTV que leyó una declaración producto de toda una discusión ellos se enorgullecían y en parte vanagloriaban de que durante los 13 años mucha gente pobre llegó a ser clase media es una literal autocontradicción no sé si se puede ver el problema que estoy señalando o sea Zabaleta muestra bien en su obra como es que es que la clase media por constituciones es antipopular ¿no? y ahora los propios movimientos sociales se enorgullecen de que el gran sector de la población popular se haya convertido durante el gobierno del Evo en clase media y ese fenómeno empezó a aparecer con el gobierno de Lula donde se enorgullecían de haber sacado la gente de la pobreza sacar gente de la pobreza quiere decir convertirlas en clase media en el lenguaje de Zabaleta o sea en convertirlas en antipopulares ¿no? entonces esto para decir que en mucha gente que está luchando activamente con compromiso por nuestros procesos de emancipación todavía sigue con conciencia moderna o sea no quieren ser lo que deberían ser digamos populares en sentido estricto quieren ser como el dominador en este caso digamos no pueden ser oligarquía directamente entonces tienen que ser inmediatamente se puede ser clase media pero la clase media por constitución es pro oligarquica y pro imperialista o sea antipopular siempre tratando de darle el sesgo ahora benjaminiano ¿no? el modo como se expresa el pueblo eso es este hasta geográficamente territorialmente es un cruzar o no la frontera ¿no? antes de la quiaca digamos está argentina ¿no? y está digamos el pueblo este su forma de expresión digamos como cualquier pueblo ¿no? más o menos sin sin identidad ¿no? atraviesa el Evo la frontera y llega a Villazón inmediatamente se ve el colorido o sea es otro pueblo pues es un pueblo tan colorido en este caso colorido quiere decir aquí estético un colorido impresionante y ese colorido se puede ver más mucho más cuanto más ancestrales son los pueblos o sea mientras el pueblo es más moderno por decir es más amorfo ¿no? en el sentido de que sus vestimentas son más estándar ¿no? o previsibles por decir pero cuanto más campesinos indígenas son no ahí es donde aparece un tipo de colorido estético que ¿no? o sea uno no puede no dejar de percibir pero eso es a lo largo de toda la de todo el recorrido y ¿cómo adornan todo? o sea todo es multicolor y otra vez me pregunto yo ¿no? digo así en todo este momento o en estos tres días digamos cuando la gente estaba preparando todo esto algún momento se preguntaron yo me pregunto algún momento se preguntaron hagamos que el recibimiento sea artístico recibamos al Evo artísticamente o estéticamente o mostremos la cara estética o artística de nuestro movimiento de nuestra recepción yo no creo compañeros entonces digamos a propósito del problema de la autenticidad es ya otra categoría que va a introducir también inmediatamente este Benjamin cuanto más auténtico es un pueblo es más estético ¿qué les parece? ¿no? es un poco lo que no es solamente las banderas o la disposición de las banderas ¿no? es la forma de la presentación inclusive del ordenamiento es completamente multicolor o sea no es uniforme digamos ¿no? o amorfo por decir sino es digamos es una politicidad estética o sí o sea porque aquí lo primordial no es lo estético lo primordial es lo político ¿no? entonces es una politicidad estética o es una política con estética o es una política que sin estética es nada no sé si me dejo entender este eso es lo que veo y observo así a cada rato a cada momento a cada instante ¿no? sigue todavía la ¿cómo se llama? la multitud de gente hizo que llovió estaba hablando el Evo llovió cualquier cantidad pero como es una este región del del trópico fácilmente debe estar haciendo sus treinta y tantos grados centígrados entonces uno se seca rápido ahí y la gente no se movía no se movía en absoluto y ahí era el detallito compañeros ahora con lo que bueno ha pasado en el último año o en los últimos años especialmente ¿no? el año pasado en una conferencia que di mostraba cómo es que porque había una coyuntura fue mínimo de diez años en la que bueno varios países latinoamericanos estaba Brasil Paraguay Uruguay Argentina Bolivia este Ecuador Venezuela y Honduras y obviamente Nicaragua ¿no? estoy contando nueve países en perspectiva progresista digamos como de pronto en unos cuantos años al final lo único que se queda es Venezuela y desde el gobierno de Honduras después Paraguay poco a poco pum 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 lo fueron bajando a toditos a toditos tal es así que al final se quedó solamente Venezuela ¿no? todavía no hay una reflexión o no he leído hasta ahora ¿no? una reflexión que explique que es aquello que pasó obviamente hay un embate de la derecha pero ¿qué pasó con la izquierda? ¿no? siempre es mi 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 ¿cómo se llama? mi pregunta por la capacidad no solamente de aprendizaje sino también de autocrítica digamos que pueda tener la 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 izquierda y ese no es un problema moral o ético es un problema epistemológico de si se tiene o no categorías con las cuales poder comprender digamos un éxito o un fracaso es un problema epistemológico en política es un problema epistemológico ¿no? y hasta ahora no no el otro día he visto una entrevista de Emir Sader a García Linera Emir Sader o sea por poco más un lambiscón ¿no? o sea se nota que es una izquierda que no tiene capacidad de autocrítica no tiene capacidad de aprendizaje porque no tiene categorías como para poder entender fenómenos como los nuestros impresionante o sea daba pena así pena ajena ustedes saben quién es este Emir Sader ¿no? o sea yo estoy hablando de este un un vecino de la esquina ¿no? bueno ahora después de lo que pasó en Ecuador ustedes saben no tengo por qué recordarles y ahora lo que acaba de pasar en Bolivia bueno volver a consolidar este proceso va a costar pero yo creo que ahora el pueblo después del golpe del mazazo del que ha durado más o menos un año yo creo que está aprendiendo entonces yo creo bueno no es solamente optimismo yo creo que ahora se va a trabajar para institucionalizar del modo más sólido posible la continuidad de este proceso ¿no? pues ya no va a estar solo Venezuela va a haber el apoyo de este ¿cómo se llama? de Bolivia pero Ecuador aquí es clave ¿no? entonces por eso me cayó muy bien de que el candidato a presidente del partido del COSEA esté presente ahorita en Chimoré ¿no? entonces eso hay que apoyar bien de tal modo que se recupere también ese tipo de proceso entonces con este three points Venezuela Bolivia y Ecuador ¿no? se refuerce y por eso digamos por un lado no es tan pues digo no no es un problema moral ¿qué errores he cometido qué errores no he cometido en última instancia para que yo me dé cuenta si he cometido o no errores necesito tener conceptos y categorías con los poder detectar eso ¿cómo es error o no? si estoy con los mismos conceptos y categorías si estoy con la misma visión de realidad voy a hacer lo mismo ¿no? entonces por eso pues estoy así estoy presionando aquí a los médicos ancestrales para que me recuperen de una vez porque tengo que escribir cualquier cantidad tengo hartas cosas ahí en el tintero así a medias tengo que publicar para este relanzar todo esto hay que aclarar este pasaje de la sociedad a la comunidad este pasaje de la política de la modernidad a una política decolonial no nadie todavía está dando pie con bola en lo que significa la política decolonial y a a a la propuesta del último tomo de la política de la liberación el tercer tomo lo tenemos ya muchas pero muchísimas críticas pero no son teóricas o sea el problema es la política que es aquello que ya estaba pasando está pasando y va a seguir o no sucediendo ¿no? ¿cómo es que en última instancia este cuando uno tiene una pretensión digamos más allá de la modernidad al final pueda caer atrapado al interior de eso siempre tiene que ver esto con el tipo de diagnóstico visión que de la realidad tiene uno pero además ¿de dónde toma uno eso? ¿no? entonces las reflexiones que hemos hecho siguen funcionando y siguen dando perspectivas eso es un poco lo que vamos a tratar de continuar en el caso de Argentina y de Brasil hay que tener mucha paciencia porque bueno en el caso de Brasil es un país bien grande compañero es bien grande cuanto más grande la cosa es más complicada es más problemática y ahí es donde digamos los sectores que están en pie de lucha por decir tienen más conciencia moderna ¿no? los pueblos originales por decir políticamente todavía siguen en proceso de desarrollo y lo peor de todo es que son minoría no es como aquí en Bolivia digamos es una gran mayoría en Argentina tiene igual ¿no? la izquierda tiene una conciencia liberal pero bien arraigada enraizada por ejemplo fíjense el día anterior a que el Evo cruce de este lado de la frontera tuvo una reunión con Milagro Sala una líder indígena ¿no? que bueno pudo salir de la cárcel ahora está en detención domiciliaria entonces el Evo la fue a visitar y es una reunión bonita interesante ahí y lo que me llamó la atención es lo que dijo no ella le decía el Evo una de las cosas que más hemos aprendido de ustedes es que no basta con estar o luchar con el pueblo y cuando decía eso ella se refería a lo siguiente nosotros íbamos a barrios marginales ¿no? a trabajar con el pueblo ayudar digamos a construir sus casas reconstruir sus casas o a cocinar con con ellos o hacer una que otra infraestructura con ellos ¿no? para que mejore su calidad de vida estándar de vida todo eso sin trabajo ideológico ese fue nuestro gran error dijo ella y en parte es así pues o sea pues digamos es lo que desde la biblia dicen ¿no? el pan sin bendición no es pan o es un mero pan que la bendición aquí es lo ideológico ¿no? entonces este y ella le decía ustedes junto con las obras han hecho trabajo ideológico yo diría junto con las obras el Evo ha hecho trabajo político pero todavía no ideológico ¿qué quiero decir con esto? por eso siempre digo hay que tener conceptos y categorías compañeros como para poder entender bien acontecimientos como estos si es que hubiese habido junto con el trabajo o sea junto con las obras o sea entregar desde canchas de fútbol ¿no? escuelas hospitales carreteras etcétera etcétera ¿no? albercas olímpicas ¿no? si junto con eso si hubiese hecho un trabajo ideológico no hubiese acontecido este el golpe del año pasado ¿no? porque no se hizo un trabajo ideológico pasó lo que pasó lo que se hizo fue un trabajo político ¿dónde está la diferencia? la diferencia está en que la política con la cual se hacían esas obras ¿no? todavía seguía teniendo un corte sindicalista o sea corporativo o sea sectorial ¿no? todavía sin conciencia nacional popular comunitaria ¿no? y por eso este detallito que decía hace rato en el sentido de que fíjense las propias organizaciones que se llama el pacto de unidad ¿no? donde están los campesinos están los cocaleros están las juntas vecinales etcétera ¿no? los consejos de ellos y marcas y más ¿no? cuando ellos leían este su su declaración ellos se sentían contentos y felices porque mucha gente pobre dejó de ser pobre y ahora es clase media ¿no? entonces las obras acompañaban digamos una pretensión de ascensión de clase políticamente hablando de ser pobres a ser clase media pero lo ideológico en el sentido de lo andino amazónico es lo que se descuidó por completo porque en parte no se tiene claridad al respecto y mucha gente que ya no votó el año pasado por el más por eso hablamos del 47% entre el 47% y el 55% votó hay mucha diferencia hay mucha gente que volvió ahora a votar por el más pero el año pasado no votaron ¿por qué? porque descuidaron exactamente eso lo ideológico o sea este tipo de política que fundado en la visión o cosmovisión de la Pachamama se tradujese prácticamente en políticas ¿no? como no hubo esto mucha gente se desilusionó se descontentó entonces hubo lo que se llama digamos el voto castigo y por eso apenas se logró el 47% yo decía con tal cantidad de entrega de obras el voto debe haber pasado al 60% ¿no? pero no no fue así no sucedió eso ¿no? entonces este ahora hay que hacer ese trabajo ese pasaje esa transición y de eso normalmente no se tiene como se llama conciencia al respecto ¿no? y ahora también en esto de las reflexiones relativas a la estética bueno aparece pues aparece había quedado en la página 198 antes de la de este pasafito incursiva desde ahí voy a retomar dice Benjamin y perdón compañeros por haberme extendido en demasía este prometo que es la última vez dice Benjamin hacia 1900 la reproducción técnica había alcanzado un estándar en el que no sólo comenzaba a convertir en tema propio la totalidad de las obras de arte heredadas sometiendo además su función a modificaciones hondísimas sino que también conquistaba un puesto específico entre los procedimientos artísticos hacia 1900 estamos no hacia el 2000 sino en el 2020 no a y el grado de aceleración no sólo de la técnica sino también de la cibernética y la posibilidad de la reproductibilidad digamos como puedo decir se acelera de tal modo de que más abajo va a decir ¿no? los conceptos y categorías para poder entender lo que sea la especificidad del arte están obsoletas están obsoletas nada resulta más instructivo para el estudio de ese estándar que referir dos manifestaciones distintas la reproducción de la obra artística por un lado bueno la imprenta la silografía y más abajo va a poner más ejemplos al respecto y el cine ¿no? y ojo el tipo de cine al cual tuvo acceso Benjamin pues imagínense el tipo de cine al cual nosotros ahora tenemos acceso vuelvo a leer esa parte nada resulta más instructivo para el estudio de ese estándar que referir dos manifestaciones distintas al arte en su figura tradicional o sea los conceptos y categorías que provienen de la concepción del arte en sentido tradicional han quedado tan obsoletas no estoy diciendo ya no sirven para nada no sino que el problema es bueno el fenómeno este hoy en este momento pleno siglo 21 bueno como entendemos esa especificidad pero ya no por problemas meramente estéticos por problemas por un lado existenciales pero como estoy señalando ahora también son estéticos perdón son problemas políticos un poco lo que estoy señalando ahora en el comentario que hice respecto de esta última semana de lo que pasó este en Bolivia como nos las arreglamos al respecto continúo con el parágrafo dos incluso en la reproducción mejor acabada falta algo el aquí y ahora de la obra de arte en el segundo parágrafo empieza igualito con el aquí y ahora del original constituye su autenticidad etcétera bueno en la reproducción mejor acabada lo que le falta es el aquí y el ahora había dicho hace ratito ¿no? de que en sentido tradicional cuando Benjamin habla del aquí y el ahora inmediatamente los comentaristas hablan de el tiempo y el espacio ¿no? y si yo me refiero si el aquí y el ahora lo entiendo inmediatamente en términos del tiempo y el espacio estoy intentando entender lo que quiere decir Benjamin con categorías que no se corresponden porque en la idea del aquí y el ahora y en el problema de la autenticidad Benjamin va a intentar recuperar lo que hace Marx en el capital recuperar al sujeto de la producción entonces si yo hablo de las categorías del tiempo el espacio las dos son categorías sin sujeto que es lo propio de la modernidad entonces una forma de oponerse digamos a la modernidad e ir más allá de ella y tratar de captar la realidad de otro modo es pensando al aquí y al ahora con sujeto no es más solamente desde una subjetividad se puede hablar del aquí y el ahora digamos el tiempo y el espacio como tiempo y espacio no hablan del aquí y del ahora porque no son sujetos no sino son objetualidades producidas por un tipo de subjetividad en cambio cuando nos referimos al aquí como el locus de enunciación no nos emite inmediatamente pero nos abre a la posibilidad de que en el ámbito del locus aparezca el sujeto desde donde se enuncia en este caso se produce una obra de arte y el problema del ahora ya no sería el tiempo vacío o hueco sin sujeto sino que sería el tiempo de lo histórico o la historicidad y en este caso digamos quienes han estado en el curso anterior el problema del tiempo histórico no y sabemos ahora gracias a Benjamin y también a Bloch también a Marx que la historia no es historia secas no es neutra o vacía sino que este la historia es siempre temporal en el sentido de la temporalidad del sujeto que no solo produce sino que atraviesa históricamente una coyuntura por eso es que en parte la tematización en rigor o en última instancia del locus y de la temporalidad ven ya no estoy diciendo el aquí y el ahora solamente harían imposible la posibilidad de la repetición o de la reproductibilidad ¿no? y por ello es que esta imposibilidad nos remitiría al reconocimiento de otra forma de relacionarse con la autenticidad de las obras de arte ¿no? en el siguiente sentido aquí me estoy adelantando en grado sumo digamos a lo que vamos a avanzar más más adelante no solamente en el arte sino en toda expresión humana cuando uno quiere repetir o reproducir un acontecimiento o una obra ¿no? y es consciente de los problemas que ello implica y justamente porque es consciente de los problemas que ello implica pero que sin embargo quiere restaurar la dignidad contenida en esas obras sabe que esa intencionalidad reproductora le va a conducir a otro tipo de obra ¿no? la cual no necesariamente va a ser mejor o peor sino que este va a estar en parte a la altura de el aquí y ahora de quien se propone esto voy a poner un ejemplo porque estoy yo me doy cuenta que estoy siendo un poco abstracto ¿no? voy a poner un ejemplo ustedes saben el capital de Marx es irrepetible ¿no? sin embargo en este tiempo nosotros necesitamos otro capital de Marx ¿no? y trabajamos a fondo el capital de Marx no para escribir otro capital de Marx idéntico al capital que Marx ha escrito sino un capital que se ponga a la altura de los desafíos de nuestro aquí y ahora en esta otra coyuntura digamos toda obra sea o no estética cuando se corresponde auténticamente aún aquí y aún ahora se convierte en testimonio de ese aquí y ahora de ese tiempo de época en testimonio se convierte en documento se convierte en un registro se convierte en una memoria gracias a la cual podemos saber de qué somos herederos ¿no? y como esa tarea tiene que continuar por ejemplo esto que acaba de pasar en Bolivia no es entre el 18 de octubre que fueron las elecciones y hoy día es entre julio y agosto de este año que es donde empezó toda esta lucha por este por las elecciones porque el gobierno quería quedarse eternamente en el poder es una capacidad de movilización impresionante para que sea posible bueno ¿qué es aquello que pasó entre esta fecha y hoy día digamos entre el 15 de julio y el 11 de noviembre ¿no? el problema no es saber qué es aquello que hizo el pueblo ese sería un problema de la estereografía el problema es saber si el pueblo es consciente de lo que fue capaz de hacer él en esta coyuntura ¿no? porque solamente somos capaces de saber de lo que somos capaces cuando hemos hecho algo ¿no? y eso en parte nos potencia ¿o no? cuando hemos fracasado pero cuando hemos triunfado nos potencia pues nos potencia ¿no? entonces las reflexiones relativas al acontecimiento el acontecimiento siempre es en un aquí y en un ahora y el acontecimiento digamos quien lo experimenta experimenta es el sujeto en este caso digamos el pueblo pero siempre es en un aquí y en un ahora y eso es irrepetible es irrepetible no solamente subjetivamente sino objetivamente ¿no? y hasta para el propio actor por decir en este caso para el propio autor es irrepetible ¿no? este un ejemplo ridículo este sería por decir digamos Leonardo da Vinci la Mona Lisa ¿no? este él es el autor si se le es el autor etcétera etcétera bueno diez años después este se le dice este que haga la misma pintura ¿no? está imposible porque es otro aquí y es otro ahora porque ha pasado ha atravesado este temporalmente aunque esté en el mismo lugar él ya está de otro modo independientemente de que quiera hacerlo o no ¿no? este un un artista en el sentido exceso de la palabra diríamos ridículo pero vamos a suponer que este esté muy necesitado o muy enamorado ¿no? y y se le diga y pues va a salir otra cosa siempre va a salir otra cosa ¿por qué va a salir siempre otra cosa? o decirle digamos ¿no? al al pueblo mexicano pues hagamos de una vez otra vez digamos otra revolución de 1910 ¿dónde está ¿dónde está otro Zapata? vamos a a Morelos a buscar a Zapata vamos al al norte a buscar a otro Pancho Villa así no hay pues ¿no? a y aparentemente es imposible la reproducción primero ¿por qué intentamos siempre reproducir algo? segundo en parte aunque sepamos que esto es imposible ¿por qué intentamos? vuelvo al texto incluso en la reproducción mejor acabada falta algo el aquí y el ahora de la obra de arte su existencia irrepetible en el lugar en que se encuentra ¿no? o sea en principio digamos ontológicamente hablando es irrepetible pero ¿por qué lo intentamos? es más ¿por qué hay que intentar no? este yo ya quisiera escribir algo similar al Capital es un buen ejemplo los grandes como se llama escritores literatos estudiaban a las grandes obras clásicas por decir de literatura les hacían unas anatomías no sé no sé si ustedes conocerán pero no pues así prácticamente así de anatomistas ¿no? si digamos estoy exagerando me estoy inventando en parte ¿no? Rulfo por decir me estoy inventando no estoy diciendo que sí sea para decir una gran metáfora siempre escribe primero diez oraciones ¿cómo? no mira entonces van al texto mira aquí diez oraciones descriptivas y después viene a una gran metáfora ¿no? y así sucesivamente ¿no? y en parte seguían de eso o seguían van de eso digamos como para poder escribir algo similar digamos al llano en llamas o o algo por el estilo ¿no? entonces el problema siempre bueno en principio está imposible pero ¿por qué? ¿no? sigo basándose en dicha existencia única y en ninguna otra cosa se realizó la historia a la que ha estado sometida en el curso de su perduración digamos antes de la reproductibilidad la historia en parte ha estado sometido a esta imposibilidad técnico tecnológica por decir también cuentan las alteraciones que haya padecido en la estructura física a lo largo del tiempo así como sean inventados los cambios de propietario bueno en las obras como se llama con estatus de autenticidad ¿no? porque el deterioro etcétera etcétera y bueno a partir de eso grandes técnicos digamos de eso llevan técnicas de copiado y otra reproducción no podemos seguir el arrastro de las primeras más que por medio de análisis físicos o químicos impracticables sobre una reproducción el de los segundos es tema de una tradición cuya búsqueda hace partir del lugar de origen de la obra en parte el problema no es digamos el relativo al análisis físico o químico de la autenticidad o no de una obra o de la reproducción o no de una de una obra sino que digamos el problema no es físico no es de apariencia o no es del aparecer no es del modo como aparece el problema es que es aquello que está presupuesto y eso tiene que ver con el la reflexión de tipo dialéctico el problema no es el aparecer de la mercancía eso será para el economista por decir el problema aquí en el caso de Benjamines que es aquello que está contenido el siguiente paso el aquí y ahora del original constituye su autenticidad ahora bien a ver se podía hablar del aquí y el ahora de la obra de arte como obra de arte ¿no? que en parte sería el contenido de su autenticidad pero como estamos en una reflexión de carácter dialéctico se acuerdan siempre en el plano del ser o de la conciencia se puede tematizar algo como sujeto objeto en el sentido de digamos a la mercancía en tanto que mercancía sin sujeto ¿no? y tal vez eso pueda ser digamos el esteta o el historiador del arte digamos pero aquí está siendo una filosofía benjamista sino filosofía del arte entonces está en el plano de la reflexión ¿no? entonces el problema ya no es tematizar digamos el aquí y ahora de la obra de arte sino en el aquí y ahora de la obra de arte lo que está contenido también y es parte de la autenticidad es el sujeto del original que en un aquí y un en un aquí y en un ahora produce algo como algo ¿no? entonces la autenticidad o la categoría de autenticidad en parte nos remite no solamente al locus y al tiempo histórico sino que nos remite al sujeto con el cual en un lugar en un locus y en un tiempo se ha producido algo como algo ¿no? digamos está abriendo esa puertita está intentando ascender de lo abstracto a lo concreto lo concreto está todavía en el plano del concepto no hemos llegado estamos aquí solamente en el plano de la reflexión que sería el nivel de o el plano de las esencias o la doctrina del ese a veces bueno hay hay algunos ¿no? este grandes autores que se les pregunta acerca de su el misterio digamos o la causa gracias a la cual han escrito digamos tan grandes obras entonces dicen con mucha modestia ¿no? dicen yo lo único que he intentado es repetir a mi maestro por decir ¿no? o seguir las lecciones de tal o cual maestro o hacer lo que él me ha dicho y yo digamos he tratado de ser fiel a eso ¿no? y este bueno en ese tipo de fidelidad en vez de ser fieles al maestro han sido fieles al tiempo epocal pues y entonces ha salido este lo que ha salido que es un poco lo que decimos en filosofía ¿no? de lo que se trata es digamos de pensar la época que uno le ha tocado vivir para lo cual tiene que formularse preguntas y a veces las preguntas si las radicales son las mismas por ejemplo ¿en qué tiempo histórico estoy? es una pregunta ¿o qué tiene que ver este tiempo histórico digamos con con la humanidad? es una pregunta pero cuando uno se afinca y o afianza de modo radical en el tiempo histórico en el cual está viviendo la respuesta nunca puede ser la misma pero la pregunta en principio hasta formalmente puede ser similar ¿no? entonces ahí digamos uno en parte está repitiendo la pregunta en parte pero la radicalidad digamos de la intencionalidad o sea esto que tiene que ver con la autenticidad si en qué medida es una pose o no en qué medida es una posición auténtica entonces deviene siempre en digamos ya no la reproducción de lo que objetualmente se quería reproducir sino la reproducción de una coyuntura o una situación o un acontecimiento al cual el autor previo no tuvo acceso sino que uno sí tiene acceso a eso supongo lo que podríamos decir con Marx Marx no tuvo acceso a nuestro tipo epocal nosotros tenemos acceso a nuestro tipo epocal pero pensando de modo radical a la Marx podemos lograr una obra similar por decir voy a poner un ejemplo en este caso digamos de los procesos de emancipación y o esta deliberación a mucha gente le ha impactado tanto Bolívar que quieren ser como Bolívar pero en este tiempo no son tan ingenuos están en este tiempo y lo que se produce es otro tipo de acontecimiento lo mismo con el Che digamos el Che espera a mucha gente quieren ser como el Che pero se dan cuenta que están en otro tiempo en otro tipo de coyuntura entonces respecto del arte este un hay obras de arte son impactantes pues impactantes ahorita se me viene a la mente este la muerte de Vigilio de Germán Broch B-R-O-C-H Broch Germán Broch la muerte de Virgil Virgilio Stott es en es en alemán es una poética es una novela es una poética tan 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 yo creo que si ahorita fuese yo literato yo quisiera escribir una obra similar a la a la de él en la que yo nace este lo que está pasando ahorita con nuestros pueblos ¿no? o sea estéticamente un acontecimiento político pues ¿no? y digamos esa narrativa es posible claro que es posible compañeros en lo florido de nuestras lenguas hay tanta poesía es tan ¿cómo puedo decir? es tan tan maravillosa tan tan florita tan diversa tan tan rica etcétera etcétera yo yo creo que eso es posible pero digamos a ver yo me preguntaba antes ¿eso será posible? ¿no? yo les decía poesía novelada este yo quería pues hacer algo así hasta que me encontré con el libro y dije pues está pues es posible alguien ya lo hizo y por eso abandoné porque yo ya me sentí muy chico para para eso ¿no? ¿por qué? no pues este es una capacidad poética narrativa impresionante entonces las jóvenes generaciones pueden formarse en este sentido ¿no? entonces pero digamos hay el ejemplo ese si quisiera hacer algo como eso en parte el problema de la reproducción está contenido pero con la asunción de la aquí y de la ahora aparece pues la autenticidad el fenómeno de la autenticidad ¿en qué medida soy o no fiel al acontecimiento? ¿no? este y hasta en filosofía eso es posible con el curso de blog eso lo demostramos parece que cuanto más utópico es uno cuanto más esperanzado es uno pareciera que uno se volviera más poético parece que si la poesía ella o sea uno no convoca parece pareciera que ella viene a la punta de nuestras lenguas ¿no? y otra vez tiene que ver con el problema de la autenticidad me estaba haciendo acuerdo lo que decía el compañero respecto de un documental documental que de Guatemala he visto como hace una semana dos semanas más o menos bueno era muy impresionante ¿no? y la reflexión que salía era la siguiente pareciera que cuanto más subjetividad tiene un sujeto o sea cuando la subjetividad de un sujeto tiene más contenido más vida más cultura más historia ese sujeto es más estético y eso es lo que habría pasado o pasaría y seguiría pasando con nuestros pueblos originarios ¿no? el tipo de relación que tienen no solamente entre ellos sino con toda la realidad es tan densa o sea tiene tanto contenido ¿no? en el sentido hay mucha densidad tal es así que cuando la subjetividad está más llena más estética es ¿no? y cuanto más vacía está la subjetividad que sería la del sujeto moderno menos estética es y por eso tienen que buscar la estética fuera de su subjetividad porque estaría separado estaría más allá del sujeto estaría en un lugar y en parte digamos como cosa para ser observada o para ser comprada ¿no? ahora fíjense hacia dónde nos ha demitido el problema de la autenticidad yo sigo leyendo el texto pero apenas digamos Benjamin lo está anunciando pero por esta tridimensionalidad entre el aquí y el ahora en relación a la autenticidad nos permite digamos abrirnos más hacia lo que está contenido en el texto que está en el texto